Música ¿Era un robot resolviendo el famoso Rubik? Hola, soy Gustavo y en Teleurica tendremos Monos toman por asalto a una comisaría Un hombre que desea tener 100 hijos Y se demoró 26 años en resolver un cubo mágico Música Atención, tenemos una noticia de último minuto Según nuestra fuente QueMundo Se sabe que en la India entraron una banda de monos A una comisaría de forma violenta Causando cuantiosos daños materiales Perdiéndose documentos bastante importantes Un ratito, esto ya no es un noticiero Pero la gente en la India está bastante preocupada Porque los monos son bastante agresivos Y pueden estar armados con plátanos ¿Qué? Más peligroso que monos con metralleta Música 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 El hermano, el hermano ¿Dónde está? Aquí está Busca saludarte Busca saludarte Busca saludarte Ya se va Ya se va ¿Cuántos hermanos componen tu familia? 4, 3, 2 Leímos en Mundo Descarga Sobre un hombre árabe de 60 años Que tiene como meta llegar a tener 100 hijos Para abastecer de su pensión del ejército A las panzas centenarias Se sabe que el hombre ya tiene 78 hijos Y 15 divorcios Pero igual sigue con su meta loca De llegar al 2015 Con 100 hijos Como dice el dicho Padre, solo hay una Viejo verde Música No te demoras en hacer el famoso cubo de Rubik Una hora, dos horas Leímos en el informador sobre el caso de un hombre Que se demoró 26 años en armarlo Más de 27 mil horas ¿Se imaginan? Se perdió bastantes eventos familiares e importantes Pero, él se pudo ayudar de internet y otros datos, ¿no? Pero él lo asumió como un asunto personal Y después de varios intentos lo logró Como dice el dicho El que sigue la consigue Vamos a ver si el robot se demora 26 años en resolver el cubo de Rubik Bueno, definitivamente se demoró mucho menos que nuestro amigo del video anterior Bueno, eso fue todo en Telur y que no se olviden Sigan bloqueando Una banda de monos sin turquir Atención ¡Felizaje! 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 ¡Felizaje!